Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Ya es la hora de MGZ, su programa favorito, como siempre, los fines de semana. Ustedes viéndonos y nosotros trayéndole la mejor información, lo ultimito de acá de la ciudad de Trujillo. Y el día de hoy, como siempre, tenemos un programa recargadísimo, pues entre muchas cosas, tenemos la visita a lugares de comida muy rica, a bares, a restaurantes, a muchos lugares que les va a encantar a ustedes, así que no se lo pueden perder. Además, tenemos por ahí para los amantes del cine, la cartelera de los programas y las películas más entretenidas, para que ustedes pasen un fin de semana y por ahí se vayan fuera de la rutina, no hagan cosas diferentes con las personas que más quieren. Así que no se despeden, que esta hora viene recargadísima. Yo les cuento que me encuentro en el restaurante Bar Lúdica, que está ubicado en la avenida Juan Pablo II, Manzana M5, lote 1, para que se ubiquen así más rapidito frente a Itza de San Andrés. Así que con esto y mucho más, empezamos el programa, porque esto es MGZ. Bien chicos, comenzamos así el programa y yo les cuento que MGZ pudo estar presente en la van premier de la película Loco Cielo Azul. Ya me imagino que ustedes han oído hablar de esta película, que va a estar buenísima. Es una película peruana y vinieron acá a nuestra ciudad, a la conferencia de prensa, actores muy reconocidos como Adolfo Aguilar, por ejemplo, o Fiorella Rodríguez, a quienes pudimos entrevistar y nos dimos cuenta las grandes personas que son, además de ser actores, buenísimos. Nosotros tenemos la nota completa y todos los detalles de esta película que está imperdible a continuación. Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en las instalaciones de Real Plaza, donde se está presentando la van premier de la comedia romántica nacional Loco Cielo de Abril. Fuertísimo, el aplauso, recibirlos a los protagonistas. Feliz de estar aquí en Trujillo con ustedes. Buenas noches, gracias. Hola, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes acá en Trujillo. Sí, él es Ariel Levy. Estamos encantados de estar acá. En realidad, queremos decirles a todos que es la primera vez que se va a hacer un preestreno en una ciudad del interior, que no es Lima. Nos encontramos acá con Sandro Ventura, quien es el director de la película Loco Cielo de Abril. Que nos cuente un poquito cómo nace la idea de la película. Bueno, la idea nace un poco de, como les contaba un poco en la conferencia, de dos experiencias claves en mi vida. La primera era un tema un poco complicado, que fue que a mi madre le detectaron un cáncer y ella se lo tomó de una manera muy positiva. Y a raíz de eso decidí crear Abril, como el motor del Loco Cielo de Abril. Y ya luego salieron otros personajes y empezamos a dar vuelo un poco a todos los demás. Y los actores colaboraron muchísimo. Y yo estoy muy orgulloso de la película, porque es una película que justamente termina y uno sale con una sonrisa muy, muy como positiva. Y eso es algo que nunca, nunca me había pasado dentro de lo que he hecho, ¿no? Porque mi interior de la película era muy densa, muy complicada. Era una película oscura, de un asesino en serie de prostitutas. El personaje de Ariel Levi. La verdad yo soy fanática de Ariel Levi. ¿Cómo así reencarnas en Bruno a Ariel Levi? Es gracioso, porque cuando yo empecé a escribir el guión dije, ya tiene que ser un extranjero por lo que te he contado. Pero después cuando empezaba a acercarse la fecha de la filmación, y yo decía, ya, pucha, ¿cómo hacemos? ¿Qué, a quién traemos? O sea, los costos. Siempre hay como que te pasan por la cabeza mil cosas. Y justo Ariel llegó a promocionar Que Venda Tu Familia. Y bueno, yo tengo una agencia de prensa con Fiorel en Lima, además de la productora. Esté conversando, le dije, oye, yo tengo un proyecto. Era la típica, ¿no? Y yo feliz de venir, me dijo, mándame el guión. Le mandé el guión, le encantó. Los invito, de verdad, a verlo con Silo a Ariel. Es una película realmente positiva, encantadora. Se van a divertir, se van a reír mucho, y la van a pasar súper, súper, súper bien. Por fin llegó el día del estreno. ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu experiencia? Bueno, una experiencia muy rica. Es la primera vez que me tocaba trabajar sin ningún otro chileno. Había tenido experiencias internacionales, pero siempre había más chilenos en el elenco, así que me sentía más en casa. Pero la verdad es que me tocó venir a Perú y todo, y encontré una familia peruana como Fiorela, como Sandro, Adolfo, Rodrigo, Jimena. Y la verdad es que todo el elenco y todo el equipo me recibió muy bien. Y fue una película que tuvo un ambiente muy rico. Y creo que eso se refleja en la película, que también es una trama que te invita a sentirte bien. Es una película que, pese a que tiene tintes de drama, tintes de comedia y todo, termina dejándote una muy buena sensación. Y creo que es un orgullo haber participado en ella. Bueno, sí, a todos los amigos que nos están viendo, los invito desde este 3 de abril para que vayan a emocionarse y a reír con Loco Cielo de Abril, porque abril será inolvidable. Nos encontramos acá con Fiorela Rodríguez. Una emoción de verdad conocerte en persona. Felicitarte desde ya porque he visto el tráiler y está buenísimo. Y nada, que nos cuentes cuál es la experiencia, más o menos, de qué trata la película. Yo soy muy contenta porque realmente los actores hacemos, digamos, simplemente la chamba que nos corresponde, que es darle vida a un magnífico guión. El actor le puede poner mucho de su parte, pero si un personaje está tan bien delineado, como es el caso de Loco Cielo de Abril, es un lujo. Es una linda película, una comedia romántica muy conmovedora de una mujer, Abril, que de pronto recibe una noticia inesperada. Y le quedan dos opciones, o derrumbarse o pararse. Y ella decide pararse, retar a la vida y vivir cada segundo como si fuese el último. Pero no de una manera locada, sino de una manera muy cándida, muy tierna, muy dulce, como lo es ella. Y de pronto, esa sensación de libertad. Eso me enseñó mucho el personaje. Yo soy una persona que tengo una agenda un poquito atareada. Y Abril me enseñó a tomarme una pausita en el día. Y que de repente, si me provoca tirarme sobre el gras y mirar al cielo, hacerlo y apagar un ratito el celular. Y hacerlo, y respirar el aire fresco y hacer lo que te dé la gana. Sin duda, tenemos muchísima suerte de ver por primera vez la película aquí en Trujillo. En Lima se estrena el jueves y aquí en Trujillo se estrena hoy. No dejen de ver Loco Cielo de Abril, una encantadora película, una comedia romántica que los va a conmover muchísimo y los va a sensibilizar bastante y los va a hacer reflexionar también. Es para toda la familia y que la disfruten y que la recomienden. Gócenla mucho. Y nada, sobre todo apoyar lo que es la filmación nacional, ¿verdad? Sin duda, que ahora están haciendo todo tipo de géneros además. Que eso es muy bueno, muy bueno. Terror, comedia, drama, todo, está buenísimo. Bueno, hola, nos encontramos acá con Rodrigo Sánchez Patiño, que nos va a comentar un poquito acerca de la película. ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos truquillanos? Que es la primera vez que se hace esto en una ciudad del interior del país, se hace un preestreno y creo que es importante, es un gran paso para el cine, es un gran paso como país y nada, hay que aprovechar, aprovechen la película, diviértanse y saquen el jugo. Bueno, invito a todos mis amigos y amigas de UPAO TV a que vean Loco Cielo de Abril a partir del 3 de abril y van a descubrir por qué abril será inolvidable. Así que no dejen de verla. La verdad que fue muy, muy linda. Es la primera vez que hago cine y la primera vez que trabajo con Sandro y lo disfruté muchísimo. Fue un equipo humano muy lindo. Sandro es una persona que te da mucha libertad para crear el personaje y Viviana es un personaje lindo, divertido, alegre, transgresora, me gustó. La pasé muy bien. ¿Algo en especial que te haya marcado de la película? Creo que lo que dijo Fiorella me parece como lo más rescatable de la película. Esta cosa de que hoy en día todo el mundo vive un ritmo en que a veces uno se olvida de disfrutar el momento y a veces cree que hay cosas mucho más importantes que parar un rato, parar y mirar lo que hay a tu alrededor y las cosas simples. Y me parece que ese es el mensaje más positivo de la película. Es muy divertida, pasan un montón de cosas, pero creo que la esencia es esa. Mi personaje quiere a Abril. O sea, realmente la quiere. Lo que pasa es que tiene un problema terrible. No sabe querer. Entonces, es como este tipo de personas que la frase es quiere mal. ¿Me dejo entender? Quiere mal. No quiere bien, quiere mal. Entonces, lo que creo que tiene que aprender un personaje que se llama Renato es a querer bien. Y creo que todos deberíamos aprender a querer bien en realidad, ¿no? Exacto. ¿Algo que te haya marcado de la película? ¿Qué me ha marcado de la película? Bueno, en realidad la filosofía de la película, ¿no? Creo que tomar las riendas de tu vida, como lo hace el personaje protagónico, que lo hace Fiorella Rodríguez, que es Abril, y hacer realmente lo que quieres, lo que te provoca, sin dañar a nadie, creo que es lo mejor que puedes hacer con tu vida. A toda la gente de UPAO TV, ya lo saben, a partir del 3 de abril en todos los cines del Perú y acá en Trujillo, por supuesto, Loco Cielo de Abril. Y así entenderán y aprenderemos por qué Abril será inolvidable. No se la pierdan. Chicos, les cuento que la Universidad Privada Antenor Orrego celebró la Semana del Japón. Imagínense, consistió en una semana en donde le rindieron homenaje a este país asiático que tiene muchísimas cosas buenas. A mí me encanta la comida particularmente, ¿no? Pero nosotros estuvimos presentes en la clausura y celebraron el concurso cosplay. Me imagino que algunos de ustedes que son fanáticos de los animes ya saben de lo que estoy hablando, pero para quienes no saben, les voy a explicar un poquito, ¿no? Muchas personas, muchos chicos, se esmeraron en tener el mejor traje imitando a su anime favorito. Imagínense, muchos animes conocidos por ustedes han estado ahí presentes para ganar a ver quién es el mejor traje, ¿no? Quien lo tiene, se llevó un premio y todo fue espectacular, así que vamos a verlo conmigo a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¿A qué edad entraste al mundo del cosplay? Este año he comenzado a hacer este trabajo para que, a pesar de que aún estoy con unos pasos lentos comparados con otros cosplayers que veo que tienen un material espectacular, este, no sé, quiero solamente yo divertirme particularmente y si puedo mejorar, cada vez me implementa, yo sería muy feliz. ¿A qué personaje estás interpretando el día de hoy? Estoy interpretando a Lucila del anime Claymore. ¿Por qué el interés de interpretar a este año? Desde pequeña siempre he visto anime y siempre me ha interesado participar en los concursos y, bueno, ahora que se me dio la oportunidad he venido junto con otro, con un grupo de amigos y íbamos a interpretar una coreografía y les voy a servir de apoyo. ¿Tus padres qué opinan acerca de este interés tuyo por los años? Ah, bueno, siempre y cuando sepa controlar mi tiempo de cada cosa y esté bien ordenada en todo lo que hago, no les pasa ningún problema con tal de que no interfieran mis estudios. ¿Qué te parece el evento que estás realizando el día de hoy? En realidad me parece uno de los mejores eventos que he podido ver en Trujillo por el hecho de que se está llevando a cabo dentro de una universidad dentro del campus y ha tenido bastante acogida por lo que la mayoría del público está conformado por jóvenes y entonces entre ellos siempre hay muchos chicos que comparten nuestra misma afición no tanto por el cosplay pero sí por ver la misma animación japonesa leer el manga y entonces es bastante satisfactorio porque la gente te reconoce y te apoya con los aplausos. Un saludo para Opau TV y por favor sigan promoviendo el cosplay ¡Gracias! Y llegó el momento de la primera pausa comercial del programa pero ya saben que tenemos un programón así que solamente se despegan de sus pantallas para ir a seguirnos en Facebook y en YouTube ya saben que nos pueden encontrar como Opau TV y les recuerdo que pueden venir a este restaurante bar que está buenísimo Lúdica ubicado frente a Itza de San Andrés pueden venir por acá a hacer sus previos o simplemente pasar un buen momento con la familia o amigos ¡Ya volvemos!